Hola a todos, mi nombre es Edo Induque, Microsoft Studio & Partner en Colombia. Seguramente ya han visto alguna serie de videos destapando o haciendo un unboxing de lo que es el Kinect for Windows Developer Preview para la versión 2. En este caso lo voy a hacer como para toda la hora hispana, contándoles un poco de las características. Si bien este será el primer video donde solamente mencionaré los elementos que vienen dentro de la caja de este preview, más adelante estaré organizando algunos videos contándole las especificaciones, las capacidades, las nuevas funcionalidades que tiene el Kinect for Windows. Al abrir la caja pues viene con, obviamente con el batch o el logo que se estará utilizando durante todo el programa. Algún pues mensaje o alguna información relacionada a lo que, a donde se puede descargar el software y demás. Vienen pues con unos stickers que son pues como para conectar, pegar el celular portátil u otros elementos como para hacer un poco de publicidad. Obviamente ya mirando los elementos que vienen con su Kinect, en este caso, pues aquí tenemos como un, los elementos de alimentación, que si bien pues es un poco, es un poco grande para esta versión de prueba, que es necesario resaltar que esto es una versión preliminar, es una versión alfa, lo que significa es que tanto software como hardware podrían cambiar cuando salga la versión final. Entonces, vamos a sacar aquí el sensor. Este es entonces lo que es el Kinect, Kinect 2, que si lo comparamos con la versión de Kinect for Windows, la versión 1, pues en tamaños no es que haya una diferencia, diciendo pues que esta versión 2 es mucho más grande, maneja pues una forma un poco más estética, a mi parecer. Podemos identificar que no viene ya con el tilt, es decir, con el motor que permitía mover los ángulos del sensor. Esto pues dado que la cámara, que la podemos, que desde el punto de vista visual, en la versión 1 podíamos ver un juego, posiblemente de tres cámaras, aunque realmente pues estaba compuesto por dos cámaras, una RGB, otra de profundidad y otra donde se encontraba el láser. Aquí visualmente, pues en la versión 2, solamente vemos como si fuese pues solamente una cámara y hay un lugar donde se encuentra el sensor o el emisor de infrarrojos. Pero no viene, entonces ya con el tilt, significa que tiene un único ángulo de visión, por decirlo así. Lo que pasa es que antes, pues el ángulo de visión del Kine era un poco más limitado. Ahora el de la versión 2, pues al ser un poco más amplio, pues ya no requiere que modifiquemos el ángulo de nuestro Kine. Aquí, esta parte que vemos acá abajo es una barra, que es lo que denominamos una barra de la captura de audio, que más adelante les estaré contando las capacidades que ésta tiene. Seguimos observando lo que viene en nuestra caja. Voy a quitar estos elementos. Entonces, igual les he sorprendido que ustedes, bueno, unos elementos pues de que, confidencialidad, aquí entonces podemos encontrar el verdadero. El día de ahora entonces no era el del conector de energía, sino que entonces era el que nos permitía hacer la conexión hacia el USB. Como podemos ver, aquí están diferentes conectores. Y este sí es el de la fuente de energía, donde esté, seguramente este irá por acá. Y los demás elementos que vienen con el dispositivo, nos armarán, como todo el conjunto. Aquí está. Aquí está igual la conexión para el USB, que para esta ocasión va a ser solamente funciona con el USB 3.0. Bueno, esto era un poco que quería mostrar. Estén atentos al canal de YouTube. Estaré publicando un poco sobre las capacidades más en específico, tanto de audio como la cantidad pues de puntos que puedo detectar, que igual pues son públicos algunas de esta información. Y le das como mostrar un poco algunas aplicaciones que se puedan realizar con él. Nos estaremos viendo más adelante. Recuerden que les hablo de Winduque. Estuve en partner de el país de Colombia, para comunicándoles todas estas nuevas capacidades del Kinep versión 2 para toda la habla hispana. Hasta luego.